hoy muchachos qué tal asando la carnita ahorita ya no se hacían una cabuda para que nosotros comieran amor rico aquí hoy pero gracias a don juan a juan blanco que nos invitó esta carnita asada con freddy para que llaman otro muchacho freddy apellido me acuerdo pero si ya sabe que freddy sí lo mandó por una carita para 50 dólares para lo que nosotros quisiéramos pero nosotros no la vamos a lado si así es así es que así es la cosa muchachos así es que ahorita vamos a tener que morder un pedacito de carne de todas maneras pues si no ahorita empezar a sala ya está que se está agarrando juegos es que la gordura de eso lo da la vuelta nada más la gordura de la gordura lo que tiene el ligerito te prende el ligerito te prende hay que creer el agua para pagar el juego que trae el cuchillo un cuchillo de contra y traiga y agua le va a echar pues ah es que todo el problema que toda mente de gorda se va a quemar se quema me la va a botar a la otra ahi esta hoy se va a ahumar se va a ahumar jajaja hoy se debe darle en vuelta porque quitarla quitarla de hecho ahorita poco mucho humo ahorita solo se va a ahumar si hombre esto solo puro humo va a quedar quitarla joder y entonces como la vamos a quitar la carne quita nada más la carne la porrilla no estamos mal entonces si pues como la apagaste estamos fregados joder mira pues esta esta haciendo negra por todas maneras ahí la vamos a comer la de en medio quita joder que esa es la que está más esa ahi esta no hombre ah mira pues esta vienda asi es que asi es de que estamos chahia venia que paso que paso va que no si ahorita 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 vamos ahorita vamos chahia mas graba no se agomba que dice que dice que es que paso que paso tenia tenia chahia graba ahi graba ahi graba ahi como esta el bolado ahi aqui estamos con este baboso que esta prendiendo sacarle el tizón mira joel este este es grande esta sacarlo para atras si y ese otro es lo mas para aca y ahi este moverles abrazota grande que estos hipotes van a dejar este el problema es de que que se prendan el juego y ahi este ahi este como dijo milton bola negra falla ahi falla si aqui estamos ay 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 el limazón ya 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 así es el bolado ah pues bien aquí estamos gracias a como se llaman los amigos ahi Freddy llaman muchachos Freddy el otro que el otro se llama el que se sacó el hermano del que le llevamos la novia la vaca Juan Blanco Eber 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 y que tal el perro filay ajá algo distanciado lo miro ahi ayudándole ahi a miguelito si celebrándole me voy a ayudar y vos miguel y que estas haciendo la arreglé yo dice que muchas pegas le chocas o no sirve lo que le llaman nos hicieron parche pues don Rufino nos hicieron parche nos hicieron parche estamos arreglando la bicicleta este ya estuvo ya estuvo ya miguelito ya no le pegas así dejarla ya estuvo ya ponerla ahí después la rifla revisar la llanta que no tenga ni un este ya la revisé ponerla pues ajá pues ida el refil ahí llega para aquí como estamos ahí bien gracias y el chilillo el chilillo para que Rufino para ver si le pegamos un cipote travieso ay 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 y peguele a miguel quiero ver ay no Rufino tenaza 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 dice de cangrejo o de camarón o de punch yo me llevo ahí ahora está el pipí me llevo ahí un cangrejo de allá a donde ya lo vamos a comer asado Miguelito Miguelito asado lo vamos a comer es caro es caro es caro porque no se está fácilmente aquí no va son los combos y de donde los traje usted los traje a eso ya basta don Joel ya basta mire pues ya diga que ya loco que más pues ve ve veinte dólares 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 ya llegó el terrible don Carlos renegado veinte pesos veinte pesos veinte pesos veinte pesos los rines no puede ser tan caro hoy Miguelito y donde lo no no el de aluminio vale como cuarenta o treinta dólares ya pues ya vale mejor para la bicicleta imagínate comprar ponerle ahí este como dijo aquella y si hombre porque este vale este vale este vale es que es que tenés mucho los 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 tizones estos están haciendo mucho mucho este vapor ahí no hombre no hombre no hombre es que retira los de ahí si no no se va a saber bien así es pero si me los vas a pagar como diablos vamos a descuentar ah ahí está me voy a agarrar las tortillas y entonces donde los vas a dejar aquí para que estén ellos perdidos porque están echando brazos ah dale pues dale pero yo creo que yo creo que hoy te voy a tocar la sala tuya gente porque ese volado está muy bajito o sea que ya como quien dice ya se encandiló mucho el juego así es la cosa cállense cállense busca un palito Rufino busca un palito un palito algo largo para mí en la plaza hasta uno taiwanese taiwanese un palo hasta aquí el palo hasta sacalas para afuera Rufino no todas sino que solo para que se apague ah permíteme ahorita no tenemos tiempo para estar ahí este jugando miguelito no es mentira porque este muy bajito damos la volada si por eso era mejor alta ella no la puso así ah si no no es eso joven no es que las las brasas hay que pero espérate que salgan esos y este hay que tener un palito grandecito para para jalarle las brasas cuando esté prendiendo seguro no si voy a rebotar Miguelito voy a rebotar voy a rebotar va 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 ha comprado otro a todos modos si como esta va la cara no no es que se ahumó mira vamos vamos ahí vamos vamos ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo todo y de repente se van a encachimba vamos y miguelito echarle aire pues y te vas para la caja si ahí no estaba desesperado en dios y vos si o no don carlos si si echarle aire ligero usted don carlos que vaya para la caja miguelito miguelito venga 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 miren miren ese miguel como está ahí ya lo vieron para que no digan que es la la mansa paloma habla duro un cuchillo te lo traduzco lo que dijiste un cuchillo por ahí no gracias un gran malilla ese miguelito miguelito es terrible usted va al lado igual no ya no se prendió ya se puso ya se puso ya con todo ese ya está ya desde el que ojal ese que no tiene gordo ya está ya ese que estamos acá ya está ya algo ¿por qué? lo que viene lo que sigue por qué? sigo mal creado miguelito sigo mal creado miguelito porque? crea algo sí ahí va a venir te pereza están ciendas a la cenda para la cenda para la cenda pero que? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha venido el carro blanco Ha venido a traer la crema Le vamos a mandar a Chirico ¿A quién? Chirico de Heaven Chirico quería crema Le mandamos crema Ajá ¿Y cuántas son? ¿Como 10 botellas ahí? 8 Y quería queso también Cuajada Chirico Yo tenía un gran puño de pedazos de cuajada Mira Perdí de vender Imaginate ¿No va a quemar el niño? Si le van a dar comida a los niños chiquitos primero O a la luna Yo tenía un gran montón de pedazos de cuajada Como digo acá Angelito 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 Ven con los chiquitos Va Está bonito ya Algo que despiñique con algo Oye Miguelito Eh Me va a tirar el discreto hombre Estás peleando Miguelito Relajate hombre No hombre Chai Están caros los respuestos Ah están caros Va 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 Miguelito Le botaste el casco Mira Terrible vos Miguelito Vaya Miguelito Despidas ahí de los amigos En el próximo video muchachos Ahí nos vemos Ahí nos vemos en el próximo video muchachos Por eso Chaco En el próximo video dígale Nos vemos dígale Allá ven Allá ven A la cámara Aquí ven Aquí ven Bueno muchachos Los vemos en el próximo video muchachos Está con el palo como que grande Tastaciola Joder tiene Vaya amigos los vemos ahí Que Dios los bendiga Joder ¡Joder! Gracias.